Continuamos con nuestro ciclo sobre la respiración. Hoy vamos a hacer un ejercicio de toma de conciencia sobre la respiración. Lo primero que tenemos que aprender es a darnos cuenta de que estamos respirando y saber cómo estamos respirando. Percibirlo en nuestro cuerpo e intentar captar todos los detalles al máximo. De eso trata el ejercicio que vamos a realizar a continuación. Podemos realizarlo tumbados boca arriba o si están cómodos pueden quedarse también sentados. Lo importante si estamos sentados es que el cuerpo tiene que estar erguido. No podemos hacer un ejercicio de respiración bloqueando el diafragma y cerrando todos los canales. Entonces el cuerpo tiene que estar erguido, abierto, el pecho, los hombros, la columna recta o tumbados boca arriba. Separando las piernas ligeramente, dejando que los pies caigan relajados hacia afuera. Y todos tanto en el suelo como si estamos sentados vamos a colocar la mano derecha en el abdomen y la izquierda en el pecho. Con los codos y los hombros relajados. No hay tensión, simplemente reposar las manos, permanecer en quietud, cerramos los ojos y percibimos nuestra respiración. Esa respiración que nos da la vida, que sucede todo el tiempo, pero que la mayoría de las veces no somos conscientes de este maravilloso acto de respirar. Esa respiración que sucede miles de veces al día. Entonces ahora dedicamos un breve espacio para observar si nuestra respiración es más o menos profunda, observa qué partes de tu cuerpo se movilizan cuando el aire entra, qué partes del cuerpo se movilizan cuando el aire sale. Intenta refinar su capacidad de percibir porque hay una infinidad de matices, de sutiles detalles que están ahí, esperando ser descubiertos en la medida de que seamos capaces de enfocar más y más rayos de nuestra mente en esta auto-observación de la respiración. No estamos haciendo ningún ejercicio de respiración. No tenemos que intentar respirar como creemos que se debe respirar. Simplemente el cuerpo yace inmóvil, relajado y la respiración sucede. La respiración respira al cuerpo y la mente lo observa. Este ejercicio, cuantas más veces lo realicemos, y más nos esforcemos por enfocar, como decía, todos los rayos de nuestra mente, cuanto más foco podamos hacer, mayor será el universo que se desvele frente a nosotros en ese autoconocimiento que nos llega a través de la respiración. Practica este ejercicio cuantas veces puedas porque es la base para después ir realizando ejercicios de gestión respiratoria que iremos viendo en próximos vídeos. Abrimos suavemente los ojos lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!